Bueno, y lo decíamos, llegamos a City Center Rosario, en este caso con un fin solidario, les veníamos contando que se iba a desarrollar esta cena, una nueva edición de una cena que genera mucha expectativa por lo que significa en materia de recaudación y de colaboración de las empresas. Estamos con Matías Galíndez, con Romina Freijomil. City Center es uno de los sponsors más importantes del banco y Matías es el presidente del Banco de Alimentos. Bueno, gracias por invitarnos, gracias Matías. Gracias a ustedes por venir y acompañarnos en esta iniciativa. ¿Qué significa esta noche, especialmente para el Banco de Alimentos? Esta es una, bueno, es la cena anual que tenemos todos los años, es la tercera cena que tenemos acá en el City Center. Y bueno, nos gusta celebrarlo y también obviamente es una cena solidaria donde vamos a regular apuestas, vamos a proponer de crecer muchísimo. Estamos hoy en día alimentando a 23.000 personas, en su mayoría chicos. Y bueno, hoy es el día de apostar y que las empresas también nos acompañen en el apoyo, ¿no es cierto? Romina, ¿por qué City Center decide acompañarla? ¿No? Ya es una nueva edición porque ya hemos tenido otras también en este lugar. Exactamente, es la tercera vez que estamos siendo sede de esta importante cena. La verdad que bueno, nosotros como City Center Rosario somos parte de los fundadores del Banco de Alimentos de Rosario. Y bueno, la verdad que nos gusta colaborar, ayudar y realmente cuando nos presentaron en el proyecto en su ocasión vimos que era un proyecto novedoso, inteligente y bueno, por eso colaboramos desde el minuto cero. Un proyecto, vos hacías alusión recién, del que no mucha gente sabe cómo funcionan, porque es realmente innovador. Contanos un poquito para que la gente sepa cómo se rescatan, por decirlo de alguna manera, los alimentos que irían realmente como residuos, ¿no? Un 30% de la producción de alimentos se tira a la basura. La gente tiene que saber que hay mucha alimentación que realmente no se puede aprovechar. Y bueno, es ahí donde actúan los bancos. Los bancos lo que hacen es lograr recibir en donación desde la producción hasta la distribución alimentos que han perdido el valor comercial, pero que tienen la posibilidad de ser aptos para el consumo. Entonces los bancos lo que realizan es recibirlos en donación y lo distribuyen a comedores, a parroquias, a escuelas, a todo lugar donde hoy están dándole alimentación a gente que realmente lo necesita. Matías, para cerrar, y bueno, mucha gente nos está mirando ahora, ¿de qué manera aquella persona que está en casa dice yo también quiero participar y quiero sumarme a esta iniciativa porque tiene que ver con ayudar nada más y nada menos que en la nutrición de nuestros niños? ¿Cómo pueden hacer? Bueno, somos una organización civil que se nutre del esfuerzo voluntario de muchísimas personas, ¿no? Bienvenido todo aquel que quiera principalmente donar tiempo. Donar tiempo significa ir al depósito donde estamos a clasificar alimentos. Muchas empresas se están sumando, donando parte del tiempo del personal para que vayan a clasificar y mucha gente se suma en pequeñas tareas. Con lo cual lo que simplemente decimos es que vengan, que nos conozcan, que vengan al depósito a ver cómo manejamos la alimentación. Y bueno, a partir de ahí surgen un montón de iniciativas. Vamos por más, ¿eh? Esta es la tercera, pero no será la última, por supuesto. La cuarta, mil personas. Esa es la apuesta. Este año estamos, bueno, con 600 personas. Agotamos entradas una semana antes. Así que, bueno, ya hemos hablado con el City Center de llegar a mil personas para el año que viene. Nos cruzamos los dedos y seguramente así va a ser porque la gente va conociéndolos y sin dudas aquel que lo conoce se suma porque es una iniciativa, como decías vos, inteligente, creativa, y sobre todo para los más chicos, ¿no? Gracias, ¿eh? Por permitirnos compartir. Gracias a ustedes por estar acá. Gracias. Bueno, seguimos, ¿eh? Porque hay más. ¿Sabés por qué estoy asegurado en la segunda? Porque ante un siniestro te das siempre la segunda oportunidad. La segunda tiene valores que yo comparto. Por eso siempre quiero seguir siendo parte de este gran equipo. Grupo Asegurador La Segunda. Soy del equipo de La Segunda. Ya llega Lali a Top TV. Yeah, 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 yeah. Respirar. Vamos a gritarlo juntos. A bailar. Yeah, yeah, yeah. Llego una vez más a la ciudad de Rosario, Mora Godoy, y como lo hace todos los años, con una propuesta realmente interesante que tiene que ver con la danza, pero que fundamentalmente tiene que ver con el tango. Una visita un tanto particular porque este año aceptó formar parte del gran show de la televisión, que es el Bailando. Un bailando en el cual ya he tenido algunas discusiones, en el cual se ha enfrentado al jurado. Por supuesto, como bailarina es eximia y vale la pena verla. Y es por eso que nosotros esta vez, como lo hacemos cada vez que viene a la ciudad, fuimos a acompañarla. Queremos compartir con vos parte de lo que fue su gran espectáculo aquí en el Teatro El Círculo. Y también aprovechamos para preguntarle a la gente, ¿cómo la ves ahora en esta presencia que tiene en el Bailando? ¿Te gusta que se haya mediatizado? Bueno, quizás es una forma de conocerla desde otro lado. Vamos a ver. Como siempre, esta sala es maravillosa y Rosario siempre está como muy sedienta de tango y de ver mis espectáculos. Fue bárbaro. Nos somos del Brasil y adoramos el show. Fue muy bueno, espectacular. ¿Les gusta el tango a los brasileños? Sí, mucho. Sí, mucho. Gostamos mucho. El show vale cada centavo. Increíble el talento que tenemos en el país. Muy bueno, muy recomendable. Me encantaría aprender a bailar bilonga. Invítala. Bilonga, vamos a cenar, me encantaría bailar. Después a bailar. ¿No es cierto? Sí. Es hermoso, realmente mágico. ¿Te dieron ganas de subirte? Que sí, muchísimo. Me emocioné bastante. Yo no bailo tanto. ¿Aprendiste algo mirando? Sí, algo aprendí. Es como que tiene mucha fuerza en el baile y tiene mucha técnica también. La primera vez que vengo acá fue maravilloso. ¿Vas a bailar tango? Puede ser que sí. ¡Mora! ¡Mora! ¡Gol! ¿Cómo haces para organizarte con Showmatch? ¿Con las giras? ¿Es un descontrol? ¿Cómo haces? La verdad que es difícil. Son muchas cosas a la vez. Ensayo mucho en la semana y esta semana se juntó, que ensayaba para lo de Showmatch, que son muchas horas y además después salía y ensayaba para todo lo que es el tour. ¡Ahí va! No, yo creo que por ahora me veo bien. Después si ponen un ritmo de esos raros o sobre arena, esas cosas, ya no sé, no sé. Ya ahí es otro tema. Ya ahí es otro tema, pero por ahora la verdad es que estoy muy contenta. Bueno, te deseamos suerte y que ganes. Bueno, es un concurso que no solo es de baile, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas, pero bueno, lo importante es pasarla bien. ¿Y las de Isa mora en el bailando? Sí, sí, la veo, la veo. Veo a todos en el bailando y entonces a mora, por supuesto. Nunca imaginé que era tan pequeñita, tan frágil, así tan chiquita, pero me encantó. Está bueno, está bueno porque le permite a todos poder verla. Me gusta, me gusta que esté. Es porque es una bailarina muy talentosa. Me parece que se lo merece. Yo creo que todos los bailarines tienen que mostrarse y si esa es la manera que eligen, está bárbaro. La gente la está conociendo más gracias a eso. Lamentablemente hay que caer en eso porque así se difunde la danza y el tango. ¡Que gane! Ahí estaba Mora Godoy. Qué bueno poder acompañarla en el teatro y compartir con ella esta nueva etapa que está transitando. Y bueno, ojalá que gane, le decía Agus y nosotros también desde acá. Ojalá que le vaya bien y que pueda subsistir dentro de este programa que genera tanta polémica. ¿Cuántos extranjeros que había aquí en la ciudad de Rosario y que seguramente aprovecharon para acompañarla y para disfrutar de tango? Nuestro tango argentino, señores, que es tan valorado por tanta gente que viene desde el exterior. ¿Qué es lo que se viene? Se viene el Día del Padre. ¿Qué le vas a regalar? No hay que dejarlo para último momento. Yo tengo una propuesta para hacerte que llega de la mano de Fanny. Se trata del nuevo perfume, la nueva fragancia de Givenchy, que es el Gentleman Only. Es realmente muy, pero muy rico. A ver si el día que la tele pueda transmitir los aromas sería, mirá, impecable. Este es un perfume pensado para hombres modernos y elegantes. Esta nueva fragancia es amaderada, fascina por sus notas sensuales y adictivas. Un perfume para hombres con gusto. Un perfume exclusivo para Gentleman. Y por supuesto, nosotros te invitamos a disfrutarlo en Fanny Perfumería. Es lindísimo, un gran regalo para papá a tener en cuenta. Entonces, gracias a toda la gente de Fanny por invitarnos a presentarlo aquí en Top TV. La nueva fragancia de Givenchy. ¿Vamos a hacer la pausa? Sí, la pausa, la primera en este sábado a la noche. Te cuento que estamos aquí en la cena a beneficio del Banco de Alimentos Rosario y que enseguida te vamos a contar mucho más de lo que está sucediendo aquí. Te recuerdo también que podés escribirnos como las sextas de los sábados a top tv arroba rosario 3.com a todos. Gracias por armar nuestra agenda, gracias por acompañarnos y gracias por estar básicamente con nosotros. Gracias a todas las menciones que hacen. Realmente nos alegra saber que están allí. Y del otro lado, prendidos a la pantalla del 3. Vamos a hacer la primera pausa. La semana que viene, ojo, porque puedo tener novedades. Estoy corriendo a mi equipo de trabajo para que podamos estar ya desde el estudio. ¿Será así? ¿Terminaremos? No sé, mirá, miran todos para otro lado. Esperemos que sí. Es el último sábado del mes de mayo todavía. Hay mucho más para compartir aquí en la pantalla del 3. Ya venimos. Hacemos la primera pausa y cuando regresemos, te mostramos la nueva colección de Etiqueta Negra. Además, si estás por organizar un evento, Campos de Ibarlucea ya es una realidad. Y Lali cautivó a los chicos y grandes con su música. ¡Quédate! ¡Ya volvemos! ¡Con tus manos en el aire y dejas ir! ¡Dejas ir! ¡A bailar! ¡Antes que se acabe el mundo! ¡Sin pensar! ¡Yeah, yeah, yeah!